Los diputados de la Comisión Especial que estudia los créditos cuestionados de los bancos estatales y el supuesto tráfico de influencias ejercido a favor de Juan Carlos Bolaños consideran que las detenciones realizadas este viernes por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial se dan por las publicaciones de los medios y el trabajo que ha hecho la Comisión Investigadora. Esta acción dirigida por la Fiscalía está marcando un punto de inflexión en nuestra vida institucional. Tenemos tres décadas muy largas de que se ha vivido un clima de impunidad. Pareciera que hoy se están prendiendo las alarmas que nos dicen hasta aquí. El país no soporta más la impunidad ni la indolencia. Había indicios suficientes y yo asumo que la Fiscalía habrá revisado a conciencia toda la información relacionada y bueno, admiro profundamente la rapidez y el sustento técnico que ha procurado para hacer estas detenciones esta mañana. Bueno, me parece que es resorte uno de lo que ha hecho la prensa cuando inició todas estas investigaciones tan serias y que en algún momento de repente no fue abarcado por todos, pero que nos llevó a la Asamblea Legislativa a conformar la Comisión Investigadora y que hoy termina con una acción muy efectiva del Poder Judicial. Los diputados también señalan que otras personas relacionadas con el otorgamiento de los créditos cuestionados podrían ser detenidas por este caso en las próximas semanas. Creo que faltarán personas que van a seguir esos mismos pasos, desgraciadamente. Me parece, no quisiera adelantar nombres, pero por la documentación que nosotros hemos manejado en la Comisión yo podría adelantar que desgraciadamente con esas ocho personas hoy privadas de libertad no se está acabando con los involucrados en el caso. ¿Los integrantes de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica? Me parece que sí. Yo pienso que faltan más personas, no necesariamente los integrantes de la Junta Directiva. Creo que había mucho problema a nivel de mandos medios como lo que ya pareciera que la fiscal también comparte. Sin embargo, evidentemente será ella la que defina si hay más elementos para detener a otras personas. Tras el allanamiento de este viernes, ocho personas fueron detenidas. A parte de Bolaños y Barrenechea fueron capturados Gilbert Barrantes Campos, gerente corporativo de riesgo del BCR y los funcionarios de la Junta de Crédito del Banco de Costa Rica de apellido Corrales, Viques, Acuña, Ramírez y Barrantes.